Hay de aquel que tenga el Espíritu Santo por la frente Gloria Gloria a Dios Mira hermano Cuando yo estoy en la cama así Que yo siento ese cubo que me cae encima Me bajé en mi frente Entonces la puse en el piso Y decía Espíritu Santo Perdóname Comencé a José a decirle Espíritu Santo Perdóname Oiga me dice Espíritu Santo perdóname Hermano y será que me paso A la cual dije el tercero Espíritu Santo perdóname Mi cabeza comenzó a ser así Aba y gózate Pero hay gente que se conforma con su cabeza Que la ha nacido a la mamá No, 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 no Yo quiero ver gloria de Dios Yo quiero sentir el poder de Dios Y sabe que le dije No, 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 no es así Yo no lanzaba de esa forma No, no señor Ahí Espíritu Santo Espíritu Santo perdóname Y levantó todo mi cuerpo Y dije no, no, no No es así No, no, no es así Y también Espíritu Santo me puso así No, no, no es así Ahí se me dio la turbulencia De todo el cuerpo Ahí le da Un de acá en categoría 5 Dentro del 4 Así es que yo quiero Mira, mira Este Dios nos ha dado El Espíritu sinvenida Ya no sabemos Haciendo así nada más Viene el poder a Dios Y Dios te va a dar el poder Viene la gloria a Dios Y Dios te va a dar gloria Valga Rey Glorioso Y sabes que no le gusta esto A los demonios no le gusta esto Por eso Dios confirma Si tú tienes un señor O no tienes un señor O si Porque ahí fuera de mi casa Viste Mano Pedro Vente Vamos a orar Viste, vamos a orar Y fuimos para allá Y yo llegando a la casa Y cuando yo llegué a la casa Aparecieron como 8 muchachos Más de mi iglesia Jóvenes Después vamos a orar Y nos metimos En la sala orante De ese barro Medía 6 y 2 Grande y fuerte Cuando los muchachos Se tiraron a orar Mira lo que voy a decir Uno de los muchachos Se le pegó una manisa Una potestad Y yo lo vi Me paré En el nombre de Jesús Fuera Paz cayó Pero cuando Me miré El duermo de la casa Se paró Y cogió para el cuarto Y yo me la fui detrás A ver que iba a hacer Y él vino Y se tiró Órale Cuando él está orando Y llorando Padre Ten misericordia Tenía la cuna Y estaba orando ahí Y yo dije Bueno Me voy a tirar al lado de él Me tiré al lado de él A orar Y le puse la mano En la cabeza Y es lo que nos pasa A nosotros muchas veces Señor mira este varón Señor Ten misericordia Señor ayúdalo Señor dale fuerza Señor bendícelo Pero el Espíritu Santo Me cambió la oración Reprendo todo el Espíritu Contrario a que de mí Y aquello me hizo Se paró Aquel monstruo Santo Fuera Cuando aquello se paró Yo hice así para atrás Y salió Salió muchachos Prepárense Que lo que hay aquí Es grande Prepárense Vamos a pelear Y el Espíritu Santo Me agarrí Me llevó para el cuarto Oiga Y cuando le puse la mano ¡Pam! Se cayó Pero así mismo Se levantó Aleluya Yo salí Y él salió para pasar Mira hermano Volví Le puse la mano ¡Pam! Y volví Se cayó Y cuando se paró La tercera vez Se paró hablando Y dijo Yo soy muerte Y he venido Para matar Y tú no vas a matar A nadie ¡Pam! Se cayó Cuando volvió A pararse Dijo Yo soy adulterio Iba mencionando Su nombre Mentira Adulterio Fornicación Todo eso Lo iba mencionando Y en una de ellas Cogió el mueble Con la mano Grande Y lo levantó Hacia arriba Así Y en otra Cogió un puñal Para matarse Ahora usted se fija Lo que uno está Lleno de gloria De Dios ¿Usted se fija Lo que uno está Metido con Dios? ¿Usted se fija Lo que uno Busca la presencia De Dios? Imagínese Uno sin la presencia De Dios ¿Qué uno va a hacer? Y más en este tiempo Que sabemos Que los demonios Están revueltos Sabemos que los principales Están revueltos Y que más que los demonios Satanás Sabe que su tiempo Está cerca Saben que miren Su tiempo está cerca Y Dios Lo va a hacer juicio Dios Lo va a poner En órbita Pero antes Que Dios Lo ponga En órbita Iglesia Nosotros Tenemos que Pelear La última Batalla Y para Pelear Esa batalla Tenemos que Estar seguidos Con la verdad Con la justicia Con la espada La espada Porque de lo contrario Porque de lo contrario Bueno Para estar Nos va a pasar Como a muchos cristianos Que están Echándose atrás Y quitándose Y quedándose En la casa Por ubería Hay de mí Que siendo yo Hombre inmundo Han visto mis obras Y yo va a Dios De los ejércitos Hermano Y hay personas Que miren Dios tiene misericordia Santo Dios Están metidos Pastor Mire Dentro de la iglesia Están metidos Allá Mire Y aún Dios Lo sigue reverando Y mostrándole Para que se arrepienta Termino con esto Cuando yo me convertí Al principio Había una hermana Que me decía Pedro No te meta tanto Al monte Te vas a volver loco Allí en En Luquillo Hay un monte Que le llamaban La amiga Y ellos Estaban metidos Ellos estaban metidos Decían Pedro Te vas a volver loco Y no te metas Tal palmoca Y yo seguía Y yo digo Mira Pedro No te metas Tal moca Y no te metas Tal moca Así Para encima de la cara Que hace un disparate Y cuando fuimos a la casa Nosotros sabíamos Quién era ella Comenzamos a hablar de palabras Se metió Dios El Espíritu Santo Cayó sobre ella Para que se arrepienta Así hace Dios Toca a la gente Para que se arrepienta No es que el Espíritu Se va a quedar Una morada sucia No señor La misericordia De Dios Los toca La misericordia De Dios Te arrepienta Te muestra Para que te levante Te muestra tu condición Me muestra mi condición Para que nos arreglemos Para que no caigamos En juicio Esa es la misericordia Y la bondad De Dios Y con todo eso No quiso Dios está llamando a la gente A prisa Y yo no estoy aquí Por casualidad No sé No estoy aquí Por casualidad Lo menos que yo pensaba Era estar aquí Hola ¿Quién va a aguantar frío Para allá afuera? Puerto Rico Yo estaba bien caliente Tuve que Vendí todo mi equipo O sea Mi hermano tiene parte El otro lo vendí La agrupación Mi casa ya No tenía nada Todo Pero cuando Dios Manda a uno No tiene que ir ¿Eso? Ok Y Dios me habló De la iglesia de acá No me habló De la de Puerto Rico Me habló De la iglesia de aquí Y cuando llegué aquí Dios me sigue hablando De la iglesia de aquí La iglesia Tiene que ponerse Las pilas Como decimos Puerto Rico La iglesia Tiene que enderezarse Como dice Puerto Rico